Claro, va a ser mi voto. Acá vamos todavía hasta terminar. Rap de verdad tomando cerveza. Yo lo hago siempre con desresas. Testap, lo confiesa. Chico nuevamente hasta terminar. Dixon en el beatbox. Subverso en la improvisación. Tony en el control. Juan Andrés, vamos todavía descontrolado. Hele dado pa, pa. Saludos a toda la gente. Juan Andrés. Cabo.